No me quiero ir a París peleada contigo. Entonces no te vayas y arreglemos las cosas. ¿Por qué me haces esto, Joel? ¿Qué cosa? ¿Quieres que renuncie y me vaya? Primero me haces lidiar con una clienta difícil, me pones ese auto clásico para arreglar en tres horas. ¿Qué pasa? Entonces despídete de mí, aquí, y bien. No me quiero con esta sensación horrible en el corazón. Ahora dame un beso. ¿Un beso? ¿Ahorita? Sí, ahorita, un beso, dame un beso. ¿Otro? ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Nada, nada, caminemos, caminemos. ¿Qué no me permite, doña Francesca, decirle que Rafaela no la soporta? Que nos tuvo en su casa durante cinco años porque se sentía sola.